Titín Calachicá a Carvalho La pelota de 3 eran 35 minutos Cuando el Melgar lo que estaba tratando de hacer Y lo venía consiguiendo en ese momento Era adormecer el partido Cerrarlo, aburrirlo Al equipo De De Chochera Esta es una de Franco, apareció después de bastante tiempo Un puntazo, ¿no? A los Romarios Le sale afuera la pelota Bien, sale bien habilitado Este colombiano Carrillo, que era previsible Que en el replanteo de Wilmar entrar Un acompañante A Mesa Cuadra Y hacía el empate, faltaba poco Habían dos cambios en la raya Se cambiaron las figuras Se detuvieron los Los cambios y viene esta jugada Un poco confusa, la pelota la tira Franco, Rosa En Castro del Central Hace una curva impresionante A la espalda de Carvalho Y a falta de un minuto El Bois conseguía Este triunfo Creo que le dan los tres puntos Que lo mantiene en la categoría Lo alivia de problemas Y le complica la vida A Melga